Hola, ¿qué tal? Soy Gustavo Gilbert. Hola, ¿qué tal? Soy Gustavo Gilbert. Vamos a estar presentando una muestra junto a Germán Garbán. Sí, yo soy Germán, pintor, dibujante también, en el Centro Cultural Alverdi, a las 20 horas, el jueves 12. Bueno, básicamente es figurativo, ¿no? Son obras figurativas. Sí. Bueno, Gustavo pinta con óleo, yo con acrílico, y bueno, yo creo que en conjunto, creo que la figura es lo que por ahí uno se identifica. Y nosotros venimos haciendo un trabajo que ya viene con un recorrido de, ya van a ser como 7 años aproximadamente, que venimos trabajando juntos y venimos variando un poco la temática entre lo figurativo, el surrealismo, siempre viene enfocado a los gustos que tenemos nosotros, en cuanto a la música y en cuanto, digamos, a nuestro estético. Se van a encontrar en esta muestra con pinturas de gran tamaño, por lo general figura fondo, color, otras más negras. Gustavo pinta más con negro. Sí, no es una muestra que se caracterice por tener una gran cantidad de cuadros, sino por la magnitud de los cuadros.